Muy buenas noches, en esta oportunidad vamos a ver cómo reemplazar las imágenes. Voy a entrar al editor, listo, ahora carga la página, me voy a centrar en una de estas imágenes, pero antes vamos a publicar, publicamos, entramos al enlace y bien, aquí está mi página, ahora, cómo puedo reemplazar estas imágenes, pero que las imágenes que voy a reemplazar tengan la misma medida, tengan la misma medida, para hacer esto primero tengo que tener la página publicada, digamos esta imagen o esta mejor, ya esta de acá, la voy a reemplazar por otra, entonces le voy a dar un clic derecho y digo guardar imagen, bien, nos aparece la ventana de guardar, ya se donde lo tengo, digamos, y este es el nombre, así me aparece el nombre de esta imagen, correcto, ok, lo guardo, ya se guardó la imagen, ok, ¿qué voy a hacer? voy a ir a revisar donde se encuentra, aquí está, esta es la imagen, ¿te acuerdas? ok, si yo dejo el cursor ahí, ahí dice, no, tipo de elemento, archivo jpg, dimensión 674 x 322, tamaño, listo, ahí me está diciendo las medidas, pero para poder verlas de manera normal, clic derecho, piedades, detalles, y acá dice, no, acá están las medidas reales, ya, ancho 674 y alto 322, ok, hagamos de cuenta que quiero reemplazar esta imagen, lo dejo de momento así abierto, ahora me voy a abrir a una nueva pestaña y busco fotopea, 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 va a ser la ayuda que yo necesito para poder editar esa imagen y redimensionarla, bien, ir a archivo, abrir, bien, muy bien, me voy a imágenes, busco dónde está, imágenes guardadas para agencia, acá, aquí está, aquí está la imagen, lo abro, fíjate acá está la imagen, ahora dice acá, mira, vamos a ver su tamaño igual, imagen, no, imagen y tamaño de imagen, y acá está, 674 x 322, ok, lo dejamos ahí, ya, voy a buscar una imagen, hagamos de cuenta, que quiero una imagen, digamos, fíjate acá, paisaje turístico, bien, ok, me encanta, digamos, esta imagen, sí, me encanta, entonces clic derecho, copiar, copiar imagen, me voy a fotopea, listo, fotopea, ahora qué voy a hacer, voy a archivo, nuevo, y esas medidas, estas medidas, dice, 500, 538, 333, están colocando acá, lo dejo como en blanco, digamos, imagen, imagen, sí, imagen, new, ya, imagen nueva, crear, control V para pegar, ahí está, ahora vamos a redimensionarla, dimensionarla, sí, de acuerdo a esto, este de acá, su tamaño es 674, vamos a anotarlo en una hojita, 674 x 322, está bien, ok, ya lo tengo anotado, 674 x 322, tengo la imagen, esta, ya le digo acá, imagen, tamaño, ok, ok, esto, este de acá, que ustedes están viendo, voy a desmarcarlo, le doy un clic, esto es para que se haga las dimensiones proporcionalmente, vamos a cambiar a 674, y este es 322, igualito dejamos, presionamos ok, muy bien, la imagen se ha redimensionado, correcto, tiene la misma, que esta, ahora, archivo, exportar como jpg, bien, lo vamos a guardar, ya, vamos a guardar, digamos, queremos que esta sea, dejamos con el mismo nombre, o tal vez le damos un clic acá, y le agregamos una nueva letra, para que diferencie, sí, ok, ya, digamos, guardamos, ya se guardó la imagen, ya voy a mi Weebly, y ahora esta imagen, ¿te acuerdas?, doy un clic acá, dice, reemplazar imagen, muy bien, añade la foto de tu ordenador, esta es la imagen, recuerda, abrimos, se va a reemplazar, este era el resultado final, ¿qué voy a hacer?, voy a publicar, en el momento de publicar, se actualizan los cambios, vengo acá, y simplemente, actualizo la página, y, nos aparece la imagen, igual, ¿sí?, obteniendo la misma medida, ¿ven?, la misma medida, entonces, esta es la manera correcta de poder reemplazar una imagen, a la misma medida, utilizando Fotopea, como ayuda, ¿bien?, espero que les sirva bastante, para poder reemplazar las imágenes, ¿ya?, en este caso, la imagen que ustedes ven, este último, esta imagen, no podemos encontrar la medida, clic derecho, y guardar, ¿cómo?, me dice, ¿no?, yo acá tengo que poner guardar imagen, tiene que darme la opción de guardar imagen, no me aparece la opción de guardar imagen, acá sí me parece, mira, clic derecho, que dice guardar imagen, ¿cómo?, pero acá no, ¿ve?, no aparece, entonces, para este caso, tú tendrías que buscar una imagen mucho más grande, entonces, digamos, acá, tienes paisajes turísticos, ¿no?, te vas a herramientas, y dices tamaño grande, lo más grande que se pueda, lo más grande que encuentres, y eso, o sea, la imagen, la guardas, tienes acá, y esta imagen, le das un clic, y acá dice, editar o reemplazar, reemplazar, editar fondo, sustituir, sustituir, ¿correcto?, y buscas la imagen, que sea grande, y después, simplemente, los pasos se repiten, ¿sí?, los pasos se repiten, y la imagen se va a actualizar, ¿bien?, esos son los pasos, ok, espero que practiques y aprendas bastante, ¿bien?, amigo, será, hasta otra oportunidad, hasta luego.